últimas noticias de liga de quito y bueno amigos liga de quito luego de ese reciente empate ante independiente del valle ya se mentaliza para el próximo compromiso partido que va a ser de visita una vez más pero en esta ocasión en el estadio monumental ante barcelona hablando del pasado encuentro hablando de un empate que no fue beneficioso ni para independiente ni para liga se puede decir de que hubieron varios momentos en que los equipos se respetaron que no buscaron arriesgarse tanto más allá de ese punto compartido creo que el temor a que uno se fuera con cero puntos impidió que en el segundo tiempo se arriesgara más ya de aquí puntos altos y puntos bajos creo que como punto alto se puede destacar la intensidad de liga de quito a lo largo de los 90 minutos la realidad es que se vio un equipo totalmente diferente al que vimos en la reciente participación por copa libertadores se vio un equipo más propositivo más arriesgado y lo mismo espera el hincha albo en los próximos compromisos para meterse por copa sudamericana y ganar esta primera etapa de la liga como punto negativo se sigue dependiendo de Alex Arce para resolver los encuentros se marca se borra al delantero de liga y de ahí existen pocas opciones de marcar un gol existe esa Arce dependencia que tienen que resolverla que tienen que solucionarla de manera momentánea así se mantiene la tabla de posiciones independiente del valle con 29 puntos sociedad deportiva aucas a falta de su compromiso con 27 puntos liga de quito con 26 y barcelona con 22 a falta de que resuelva su compromiso el día de hoy pase lo que pase liga de quito se va a mantener en la tercera posición lo que sí preocupa es que se hacer que barcelona y claro sociedad deportiva aucas se aleje no sólo de liga sino de independiente ya que tiene la gran posibilidad de volver a ser puntero ya que haría 30 puntos si gana su compromiso tal como puedes observar por aquí próximo partido partido que fue postergado por los partidos amistosos de nuestra selección es un cotejo que formó parte de la fecha número 5 barcelona sporting club versus liga de quito partido a disputarse este día miércoles 22 de mayo desde las 7 de la noche viendo las instancias en las que estamos y viendo las circunstancias que se están dando el que gane continúa y el que pierda claro no creo que esté del todo fuera pero sí con muy pocas posibilidades de ganar esta etapa dependerían mucho de resultados secundarios sólo le sirve una victoria ni siquiera el empate así que sin más amigos y amigas si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de todo lo que gira en el entorno de liga de quito sin más como siempre excelente día para todos